¡Suscríbete al canal! Para esta maravillosa banda musical estudiantil Estoy en su paso frente a la tarima principal Bueno, fuertes los aplausos para la participación estudiantil Ya sale Ya sale Ya sale Bueno, vamos agradeciendo la participación Estudiantil De la unidad educativa Raule Al cuerpo de bastoneras A la banda musical estudiantil Pedimos por favor abrir el espacio necesario para que pueda realizar un paso en esta gran investigación estudiantil 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 Adiación